Profe, profe, ya inició la llamada y se me olvidó configurarla, ¿cómo puedo tener control total de la llamada para que no hablen, para que no se saquen entre ellos y para silenciarles el micrófono si la llamada de la clase ya inició? Bueno, tiene bendiciones cerebrotes, qué bueno saludarlos, estoy aquí en clase y ya inicié la clase y esta clase, fíjense, los tiene a todos como moderadores, aquí todos se pueden sacar con todos, fíjense, no hay ninguno como participante. Se me olvidó configurar la llamada previamente para poder tener control total, fíjense que en esta reunión estamos todos con el mismo rol del organizador, cada uno de ellos tiene las opciones de sacarnos, de silenciar el participante adicional, entre otras cosas. Ya cuando empezó la llamada, yo ya no alcancé a ir a las opciones de la reunión, pero aquí dentro de la llamada lo puedo hacer y eso es gracias a la nueva opción que nos da Teams en su nueva condición, que es esta llamada donde se pueden ver más personas. Con la barra arriba, yo vengo a estos tres puntitos, fíjense, y en los tres puntitos el segundo elemento en mi lista se llama opciones de reunión. Fíjate que en opciones de reunión me sale lo mismo que me sale cuando hago opciones de reunión desde la configuración del calendario. Entonces aquí lo que yo le digo es quién puede omitir la sala de espera, yo le voy a decir solo yo, ¿cierto? ¿Anunciar cuando los autores de la llamada se unen o no se van? Sí, lo voy a dejar activo. ¿Quiénes pueden presentar? Solo yo. Y fíjese esta nueva opción, fíjate, que dice permitir que los asistentes reactiven el audio. Si yo lo pongo acá, no les permito, o sea, ellos quedan silenciados de inmediato, y si yo los pongo acá, sí lo permito. Entonces en ese orden de ideas tenemos guardar. Fíjense lo que va a pasar. ¿Recuerdan cómo estaban los asistentes? Entonces, ok, ahora, fíjense que todos los participantes de inmediato pasaron a ser asistentes. Miren, todos quedaron como asistentes. Y es decir que yo les puedo ya silenciar el micrófono a todos. Recuerden que este funciona por micrófonos silenciados. Entonces yo les puedo decir que no permito que los asistentes activen su sonido, y quedaron todos bloqueados de una vez, ¿cierto? O se los puedo aceptar de una vez, y miren que las personas que van llegando ya me piden permiso para entrar. Ya estoy en la llamada, ya arranqué la llamada y se me había olvidado configurarla, pero con esta nueva opción, supremamente bien. ¿De dónde lo saqué, profes? Para que le pongan mucho cuidado, por favor. Miren, de acá, los tres puntitos, opciones de reunión, y en opciones de reunión ya no me pide loguearme, ya no me pide setearme, ya no me pide nada. Ya, simplemente, como arranqué la llamada, vengo y cambio, y aquí tengo el control total de la clase. ¿Bien? Luego, cuando yo ya quiero que una sola persona hable o comparta pantalla, si yo quiero, aquí no van a poder compartir pantalla. Pero si yo quiero que un estudiante, ¿cierto? Pueda compartir pantalla, entonces lo que debo hacer es picar los tres puntitos de adelante, ¿cierto? Y decirle aquí al compañero que se convierta en moderador. Y cuando yo lo convierto en moderadora, le llega el mensaje de que lo convirtieron en moderador, y simple y sencillamente queda en la parte de arriba, en los moderadores, y ya puede compartir pantalla, ya puede hablar, ya puede tener todo. El resto de compañeros todavía no lo tienen. Voy a activarles el micrófono porque vamos a seguir en clase. Les quería colocar este ejemplo. Mira, aquí ya les activé el micrófono a todos y los convertí en asistentes con un solo clic. Funciona divinamente. Yo lo descubrí, lo utilizo muy bien. Ya no me preocupo por si las llamadas se me olvidaron o no se me olvidaron allí. Simplemente vengo aquí, tres puntitos, opciones de reunión, y allí tengo el tema. Y de aquí también, por si no lo sabías, yo personalmente no lo sabía, pico. Y en detalles de la reunión, de acá, miren, de detalles de la reunión saco el vínculo para poder compartir este vínculo y que los estudiantes o los invitados a la videoconferencia se unan. Bien, esperamos que te sirva, profe. Esperamos que te sirva porque estamos buscando todos esos recursos para ayudarnos a tener el salón controlado. Para ayudarnos a que este salón sea nuestro y que seamos nosotros los que damos la luz, que seamos nosotros los que damos las llaves. Yo soy Luis Fernando Botero. Hoy estuvimos con Tini. Ay, muchas gracias. Cuánto me gusta esto. Sí, y a nosotros también nos encanta. Por eso grabamos cada vez que tenemos un tiempito. Pica aquí, por favor, para el vínculo de la suscripción y que te suscribas a nuestro canal. Y así, pues, te vamos a dar más trucos para poder ir avanzando en la consecución de buenos recursos. Por ejemplo, tener clases virtuales divertidas como las que estamos haciendo. No te pierdas nada. Vamos a hacer mapas conceptuales. Vamos a hacer unas cosas chéveres. Me voy porque estoy en clase. Chao. Que les vaya muy bien. Buenas noches.